Ha sido investigador o profesor invitado en universidades como las de Toronto, de San Pablo, la propia Buenos Aires, Campiñas, la Universidad Virginia, la Universidad Luis Paster, etc. Como todos lo conocerán, además ha desarrollado una faceta muy particular que es la divulgación científica y la producción de libros de ciencia, algo muy necesario en la Argentina y muy necesario en todas las sociedades, que es poder acercar el conocimiento científico en su complejidad, sus concepciones a la gente de a pie y hacer posible el puente, la transición entre la frontera y la vida cotidiana. Le pedimos a Diego que nos hablara sobre la enseñanza de las ciencias y para eso lo tenemos aquí. No le quito más tiempo, agradezco a todos y todas por estar, que nos sigan a lo largo de esta semana con estas actividades gratuitas y Diego, todo tuyo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Adrián, gracias a UNIPE, feliz semana, está buenísimo el programa, así que felicitaciones también. Y gracias a todos y todas por usar este ratito de almuerzo para charlar de educación, ciencia y esas cosas. Vamos a compartir pantalla, si me esperan un cachito, ahí estamos, y ahí estamos. Ahora viene el momento, como decirlo, espiritista de toda reunión de Zoom, en el cual uno dice, están ahí, ven la pantalla, si están denme una señal. Vieron que cambió bastante el mundo en estos tiempos de Zoom. Asumo que están viendo la pantalla, esperemos que sí. Hay otra cosa que cambió, vieron que también todos nos volvimos ventrílocos, en estos tiempos de Zoom. No, no, estoy en una charla, sí, sí, déjame el café ahí. Son momentos extraños, por eso los tiempos inciertos. Pero vamos a hablar un poco de enseñar ciencia y después de un par de aplicaciones en investigación científica que podrían llegar a ser de interés en la mayoría de ustedes, que seguramente trabajan en cuestiones más pedagógicas. Estamos hablando de educación, ¿no? Y cuál es el momento más temido de la educación, aquel que indefectiblemente empieza así. ¡Tarán! Saquen una hoja. A todos nos pasó, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y a nuestros alumnos y nuestras alumnas también les pasa. Ustedes saben que en este Saquen una hoja hay algunas cuestiones que, más allá de que estén discutidas, y no me voy a poner a discutir eso porque no soy la persona indicada, dan una idea de por dónde está el mundo de la educación, de la evaluación, de la adquisición de ciertos conocimientos, la apropiación de ciertos conocimientos. Y en alguna de estas instancias evaluativas se evalúa a estudiantes de 15 años en todo el mundo con algunas pruebas estandarizadas. Insisto, no me pongo a discutir pruebas estandarizadas, no sé del tema, no es mi tema. Pero cada tanto pasa esto, de que aparece alguien que no conoces en el aula y te dice ¡Sacen una hoja! Y te vienen preguntas como esta. ¿Qué dicen? Ha habido un crimen, para darle un poco de atmósfera Netflix al asunto, y hay un cadáver ahí dando vueltas. Y te preguntan, ¿cuál de las siguientes preguntas no puede ser respondida mediante pruebas científicas? A. ¿Cuál fue la causa médico-fisiológica del fallecimiento? B. ¿En quién pensaba la víctima cuando murió? C. ¿Se puede obtener ADN por el raspado de la mejilla? Y D. ¿Poseen los gemelos idénticos exactamente el mismo perfil de ADN? No hay que saber mucho, sino no es muy contenidista esta pregunta. Sin embargo, nuestros y nuestras estudiantes de 15 años no la saben responder, y responden a las cuatro al azar, cuando la B claramente no tiene ningún sentido. No sabemos en qué pensaba alguien cuando se murió. Sin embargo, algo nos falla con el sentido común científico. La ciencia finalmente es ponerle números al sentido común. Si no podemos pensar, razonar, analizar un problema, va a ser difícil que podamos hacer ciencia. Entonces acá viene la gran pregunta que expresada en términos académicos sería esta. ¿Viejo? ¿Vieja? ¿En qué la estamos pifiando? ¿En qué la estamos pifiando? ¿Con la enseñanza en general? No, porque yo no sé nada de enseñanza. Con la enseñanza de las ciencias, como para no poder razonar, no poder pensar, interpretar un problema. No podría preguntarse, bueno, ¿de dónde venimos para esto? ¿A los pibes y a las pibas les gusta la ciencia? ¿No les gustan las clases de ciencias? Hay bastante investigación al respecto. Una muy interesante es una investigación que cita este académico Jonathan Osborn, actualmente en la Universidad de Stanford, es inglés, que se ha hecho en muchos lugares del mundo y se le pregunta a los pibes y a las pibas, ¿te gusta más la ciencia que otras disciplinas? Fíjense el resultado. Acá lo que tenemos es en el eje de las X, en el eje de las abscisas, si te gusta más la ciencia vas a estar más hacia la derecha. Cuatro es más que uno. Y en el eje de las ordenadas, en las Y, una serie de países. No se preocupen mucho en cuáles son esos países, pero ven claramente que hay como dos clusters, hay como dos grupos de respuestas. Una que va hacia la derecha de la media, o sea, les gusta más la ciencia. Otra que va hacia la izquierda de la media, o sea, les gusta menos la ciencia de otras disciplinas. En principio uno podría pensar, y sí, seguramente los desarrollados de temas de la derecha. Ahora sí, miremos los nombres de los países. Es exactamente al revés. En muchos países industrializados, la ciencia es menos popular, les gusta menos a chicos y chicas. Cierta paradoja, ¿verdad? Después les puedo pasar la referencia para que vean cómo lo interpretan esto. Pero además tenemos acá unos círculos azules y unos círculos rojos, varones y mujeres. Y aparentemente, de nuevo, parece ser que lo rojo está en general más hacia la izquierda que lo azul. O sea, a las mujeres parece que les gusta menos la ciencia en la escuela que a los hombres. Esto depende muchísimo de cómo formules la pregunta. Si formulas la pregunta así, me gusta más la ciencia y otras materias, da estos datos. Los varones más hacia la derecha que las mujeres. Sin embargo, si afinas un poquitito la pregunta, si afinas la pregunta y te explicas qué tipo de disciplina son, por ejemplo, si son cosas que exploten, que vuelan mal, si bien de aventura, los chicos pican en punta. Sin embargo, si son cosas más abstractas, más de pensar, de modelos, de buscar relaciones en la naturaleza, a las mujeres les tiende a gustar más. Por tanto, mucho cuidado cuando analizamos la ciencia en la escuela, porque depende mucho de lo que estemos analizando y lo que preguntemos. Y otra gran pregunta, la propedéutica. Que una de las razones para enseñar ciencia va a ser que tengamos más científicitos y científicitas, que más pibes y pibas se vuelquen a la ciencia. ¿Y sabemos en qué edad corresponde esto? O sea, ¿cuándo tenés que meterle mucho conciencia o en comunicación? Uno se hizo otra experiencia. Se le preguntó a científicos y científicas profesionales, en la década de sus 30, 40 años, ¿cuándo habían decidido que iban a ser científicos? ¿Qué es el resultado? La mayoría, una mayoría pequeña, pero mayoría al fin, contestó hacia los 12, 14 años de edad, que ya sabían que la cosa venía por el lado de la ciencia. No sabían si era física, química, matemática, lo de fuera. 12, 14 años, ¿no? Fin de la primaria, comienzo de la secundaria. Es cuando menos hincapié ponemos, por ejemplo, en actividades de comunicación de la ciencia. La divulgación, la popularización, tiende a ser para chicos más chiquitos, o bien para pibes y pibas hacia el final del secundario, cuando se supone que están decidiendo su vocación. No en ese momento de parecer bastante clave. Hasta ahora hablé de ciencia, ¿sí? Pero en general, cuando hablamos de ciencia, lo entendemos como un sinónimo de investigación. Y no es así. Hay un autor que a mí me gusta mucho, un argentino, que vive hace muchos años en México, Marcelino Serejido, Pirincho Serejido, muchos lo conocerán, que dice esto. No es lo mismo hablar de ciencia e investigación. La investigación es la ciencia profesional. Es lo que hacemos los investigadores y las investigadoras en nuestros laboratorios. Es una forma de ganarse la vida. La ciencia no. La ciencia es una forma de mirar el mundo. ¿Y qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que compartimos en el aula? Un poco de cada una, ¿sí? Pero en general, más investigación que ciencia. Nos mostramos esta mirada sobre el mundo, una mirada racional, exenta del principio de autoridad, sin dogmas, sin mitos, experimental, consensuada, porque tiene una serie de aspectos consensuados, ¿sí? Me gustaría definir ciencia, para lo que queda de esta charla, como algo que nos pasa. Incluso aplicar el concepto de ciencia en el aula de esta manera. La ciencia como algo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Es muy interesante, ¿no? Esta frase, obviamente no es mía, si es un afano a un gran científico, ya saben, a este, ¿no? Bueno, John Lennon en su último disco decía, la vida es eso de nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y claro, la vida te pasa, no te das cuenta. La propuesta es la ciencia también. Nosotros, nosotras, investigadores, docentes, tenemos que hacer que nos pase y nos demos cuenta de que nos pase. Detenernos, poner la lupa para ver por qué están pasando las cosas que están pasando. Es una estrategia, dentro de las muchas estrategias puede haber para llevar al aula, y ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Y cómo llegamos de esto al aula, ¿sí? Lo primero les decíamos, si uno se guía por la letra dura y pura de las evaluaciones, y la verdad es muy bien, no estamos. Insisto, es discutible, podemos charlar, pero nada, es un parámetro, ¿sí? No solamente en la escuela. Las encuestas de percepción pública de la ciencia que se hacen en Argentina cada tantos años, dicen que la población en general no tiene una buena, una adecuada alfabetización científica con lo cual difícilmente le podemos pedir que se apropien de conceptos científicos y tomen decisiones basadas en evidencia, que las exijan, y así sucesivamente. La docencia en ciencias no es nuestro fuerte, ¿sí? Hay excepciones maravillosas, pero no es el fuerte. En general, se forma un poco yendo hacia mucha pedagogía y un poco de investigación, pero no mirada científica, ¿sí? Lo que se conoce como naturaleza de la ciencia, por ejemplo. En esto, investigadores, no estamos excesos de responsabilidad. Por el contrario, debiéramos ser actores principales, o al menos actores importantes, y no participamos del proceso de enseñanza de la ciencia. No como protagonistas. Nadie pretende que un investigador, una investigadora esté al frente del aula. No, horror, por favor, no. Pero sí que participemos mucho más activamente, ¿sí? En el aula no hay ciencia, en general no hay pensamiento científico, y está esta idea de que la ciencia está en otro lado. La ciencia no es para mí, ¿sí? La ciencia es para aquellos que salen los documentales de Nat Geo, ¿sí? Y eso genera que estemos bastante estancados en cuanto a la cantidad de estudiantes que se vuelven a sacar reglas científicas. Pero veamos un poquitito cuál es el imaginario de ciencia en la población general, ¿sí? Este es un experimento que se hace hace muchos años, en general se hace en jardín de infantes, pero funciona en cualquier etapa, en cualquier clase. Se hace bastante que se imagine a alguien que va a decir. En jardín de infantes no se hace, se pide que dibujen a la ciencia. Margarita Bruno, está entrando un poco de ruido, si podés mutearlo, ¿sí? Ahí está, ahí está. Vale. Eso. Les pido, hagamos este experimento. Imaginen a alguien que haga ciencia. La mayoría de ustedes seguro está pensando en esto, ¿no? Pensando en un científico loco, ¿sí? En alguien que camina en el mundo, claramente. En un hombre. En un hombre con guardapolvo, con anteojos, ¿sí? Bueno, este es el imaginario que hay de alguien que hace ciencia en la población general. Capuzotto, ¿sí? Por decirlo. Capuzotto hablando de dominará el mundo, ¿sí? Y no debiera por qué ser así, ¿sí? De hecho, algo está cambiando. En este experimento que les digo que se hace desde hace 50 años, de a poco aparecen mujeres en el imaginario, ¿sí? En este momento está en el 3% de niños y niñas de jardines dibujan una mujer, ¿sí? Es poco, pero bueno, comparado con cero, es bastante. Y además de eso, no solamente el imaginario de quien hace ciencia está como así tergiversado. El imaginario de que la ciencia viene un poco a arruinarnos la existencia, ¿verdad? Hay una idea de que estamos divididos entre una cultura científica de un lado y el resto del mundo del otro. Eso viene de este señor, señor llamado Charles Snow, que en los años 50, 1959 particularmente, dio una conferencia llamada Las dos culturas. Él decía, hay una cultura científica y hay una humanística, y no se hablan, no se tocan, no se chocan, un poco exagerado lo que decía el pibe, pero, bueno, algo de eso hay. Tanto hay que llega hasta la cultura popular. En la cultura popular tenemos muchos ejemplos de las dos culturas. Ejemplo. Hace unos cuantos, cuatro, cinco discos, Tito Páez sacó un disco que se llamaba Confía. Bastante malo, no importa, si no, no es de los mejores. Pero hay una frase en ese disco que resume las dos culturas. Es esta. Pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Chan, traducción. Pareces una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas. Uno quiere disfrutar el cielo estrellado, y viene el plomo de un astrónomo de exactas, y se empieza a hablar de las elipses, las supernovas, y eso. No, déjame disfrutar. ¿Cómo si la ciencia le quitara belleza al mundo, le quitara magia? Es exactamente lo contrario. Pero eso no lo enseñamos, no lo compartimos. Investigadores profesionales, y en general en el mundo docente tampoco. Y si hay esta división tan grande entre ciencia y resto del mundo, imagínense lo que será con la tecnología. Sí, esta grieta, tecnología y resto del mundo. De nuevo una cita literaria, un gran escritor, no tan buena persona, Arthur Clarke, en algún momento le preguntaron, bueno, ¿y la tecnología qué onda? Fíjense lo que dice. Toda tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Y sí, la tecnología es magia para nosotros. ¿Por qué yo estoy hablando acá y ustedes en sus casas, en sus trabajos me están viendo por una pantalla? No tenemos idea, hay un montón de japoneses escondidos en los cables que van haciendo, van pasando información. No lo sabemos, es magia. Y tenemos que sacarlo del terreno de la magia. No deja de ser bello. No deja de ser sorprendente, maravilloso. Tenemos que sacarlo de ese terreno. Y otra de las cuestiones principales, no me voy a dedicar demasiado a esto, es que la ciencia que contamos no suele ser aquella que nos pasan mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y este recurso es inagotable. Hablar de la ciencia en la vida cotidiana, como un disparador en el aula, para aquello a lo cual queramos llegar, por el currículum, por lo que nos toca, es inigualable. Hablar de la ciencia en el cuerpo, en la cocina, en la música, en el deporte, nos puede llevar a ciertos contenidos de biología, de física, de química, de matemática, incluso. Esto es otra charla, podemos hablar todo lo que quieran acerca de este recurso, hay mucho escrito y hay mucho hecho, pero tengámoslo en cuenta, básicamente. En particular, todo lo que vengo diciendo hasta ahora vale también para estos tiempos tan raros. Vale para ese 2020 extrañísimo que tuvimos con clases a distancia, donde algunos profes, algunas profes, se jugaron a hacer ciencia experimental a través de pantallitas. A ver, anda a la cocina, hacete un té, echarle un chorrito de cuberimón, ¿qué pasó? Se aclaró el té. ¿A todos les pasó? ¿Cómo fue? Bueno, o sea, aprovechar esta idea de disparar preguntas, de cazar preguntas, unidas a la vida cotidiana. Sin embargo, de nuevo, no vamos a hablar demasiado de esto, porque también es otra charla, pero ustedes saben mucho más de cómo adaptarnos a estos tiempos inciertos. La gran pregunta podría ser, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer los científicos, los investigadores profesionales en todo esto? Un montón de cosas. Por ejemplo, contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas. No es un trabalenguas. Es posta. Considerar que es parte de nuestro trabajo. No lo hacemos porque muchas veces no nos evalúan por eso. No podemos poner un informe en el CONICET y una charla en UNIPE, por ejemplo. Eso tendría que cambiar un poquitito. Participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. Sí, no se quieren periodistas y científicos, pero bueno, ha cambiado, hay periodistas científicos profesionales ahora, han cambiado completamente el mundo, científicos y científicas son cada vez más propensos a dar este tipo de cuestiones. Participar en actividades comunitarias de ciencia y tecnología. Que los científicos vayamos al aula eventualmente, pero que vayamos a ferias, a olimpiadas, que vayamos al bar a contarlo. Perdón. Sí. Básicamente, tenemos un montón de cosas que hacer y por supuesto, si nos invita a UNIPE a una semana, unas jornadas de charlar un poco de educación, tenemos que aceptar alegremente. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que estar a la moda. ¿Qué quiere decir estar a la moda? Para estar a la moda en los tiempos que corren, hay que hablar de neuro. ¿Qué le vas a hacer? Neuro y ponelo que quieras. ¿Sí? Neurofútbol, neurohelado, neuromoda, lo que tengas ganas. ¿Sí? Y bueno, hay gente que habla de estas cosas. Neuromarketing, neurocoach, neuroentrenamiento, neuroastronomía, neuronutrición, neuromanagement, neurogym, y neurogym kids con gusto a frutillas. ¡Ay, qué cosa linda! Neurodescodificación, ni quiero saber qué es. Neuroeconomía, bio-neuroemoción, tampoco quiero saber. Neuromagia, neurogenialogía, neuroarte, hay que estar a la moda. Las modas suelen caracterizarse por algo, la proliferación de chantas. Si hay una cantidad de chantada, hay una neurochantada dando vueltas que es enorme. A nosotros nos toca parte de esa moda, que es la neuroeducación. ¿Sí? Que da un poco de miedo, ¿no? Porque uno escucha a cada sanatero dando vueltas y dicen, ¿qué, qué? Yo conozco lo que es el aula, ¿no? Y tenemos razón, ¿sí? En ir, en estar con muchos semáforos, muy alerta a ver qué está pasando con esta chantada de la neuroeducación. Pero hay, en el fondo, hay algunas cosas serias, hay algunas cosas que vale la pena detenerse a pensar. Hay libros sobre neuroeducación, todo un espectro de la neurochantada a las cosas que podríamos aprovechar un poco más. Hay ciencia de la neuroeducación y acá es donde nos podemos poner un poco más serios. Hay revistas muy buenas, hay congresos, en un congreso, hay una escuela latinoamericana excelente, se ha hecho en Argentina dos o tres veces, hay congresos mundiales y lo que fuera. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esto del neurotodo y particularmente la neuroeducación? Empezó con un paper, un trabajo científico, un señor llamado John Brewer, si hace un montón de tiempo, 1997, qué loco, ¿no? Que en 1997 se hace un montón de tiempo, la cosa, ¿verdad? ¿Qué decía John Brewer en este paper? Lo tituló La educación y el cerebro, un puente demasiado lejos. ¿Qué decía Brewer? Decía, a ver, sí, en el laboratorio podemos aprender un montón de cosas sobre el cerebro, pero la verdad que eso no llega al aula. Lo que yo sé de un animal de laboratorio, de personas estudiadas en laboratorio no tiene nada que ver con lo que ocurre realmente en la educación, por eso es un puente demasiado lejos. 20 años más tarde, ¿sí? Un grupo de latinoamericanos, argentinos, chilenos, uruguayas, no, acá no hay uruguayos, hay brasileños, chilenas y argentinos, dicen, bueno, ahora sí, neurociencia y educación vayamos a construir el puente. Y si hablamos de puentes, ¿de quién hablamos? Por supuesto, de Gustavo, ¿sí? Básicamente de ese adorable puente que se ha creado entre los dos. ¿Y qué hay en ese puente entre la neurociencia y la educación? Cosas muy, muy puntuales que de a poquito, muy de a poquito, pueden ayudar al aula. Y fíjense que hablo en potencial, ¿sí? Nadie busca reemplazar nada. Es imposible reemplazar el oficio docente. Sin embargo, puede ayudar si hablamos de manejo de estrés, qué tiene que ver la atención, la motivación, la memoria, ¿sí? La memoria tampoco tiene muy buena prensa, pero si vos no sabés de memoria la tabla del 7, y nada, muy bien, no te va a ir, ¿no? La nutrición, lo que sabemos de como un cerebro desnutrido o malnutrido, aprende distinto o no aprende, y así sucesivamente, ¿sí? Por tanto, sí, hay bastante que está empezando a haber en ese puente, y es interesante que al menos charlemos, ¿sí? Que bajemos algunas barreras, algunas suspicacias, y charlemos a ver de qué se trata. Dentro de este puente, les quiero comentar en muy pocos minutos, un puente que tiene a ver con el tiempo, ¿sí? Que es en lo que yo trabajo finalmente, por eso es que les quiero hablar de esto, ¿sí? Básicamente, el tiempo es absolutamente subjetivo, ¿no? Si vos estás en la sala de espera del dentista, el tiempo no pasa más, ¿no? En cambio, si le estás pasando bomba, el tiempo pasa rapidísimo. Por ejemplo, si estás en una charla inaugural de un ciclo de la UNIP, el tiempo pasa rapidísimo, ¿sí hace cuánto empezamos? Dos, tres minutos, ¿verdad? No solamente esta es la sala de espera, podríamos considerar que esta es otra sala de espera que a ustedes seguro les suena bastante, ¿no? Sala de espera del aula. ¿Es normal esto? ¿Es normal que nuestros pibes y nuestras pibas estén así, con tanto sueño, tan desmotivados, ¿sí? No, la respuesta es no. Y hay mucho de biología, hay mucho de puente que podemos hablar ahí, ¿sí? En principio, todos tenemos un reloj adentro del cerebro y en el resto del cuerpo también que nos dice qué hora es. Somos bichos diurnos, por lo tanto, nos dice de días es determinadas cosas, de noches es otras. ¿sí? No somos todos iguales en cuanto a ese reloj. Hay personas más nocturnas, llamamos búhos, personas más diurnas que llamamos alondras y acá es donde la cosa se pone divertida. Resulta que nuestros alumnos y nuestras alumnas, sobre todo los y las adolescentes, son búhos. Les resulta más natural hacer todo tarde por la noche. Por eso chatean a cualquier hora, la previa a una fiesta es a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, se quedan viendo tele, y después andan despertándose al día siguiente, como cualquiera de ustedes me podrá afirmar. Es lo que se llama la tormenta perfecta. Esto es un gráfico de una señora que investiga esto, se llama Mary Carl Scadon, de Estados Unidos, le dice, a ver, hay una presión biológica por hacer todo mucho más tarde, porque el reloj de los adolescentes apunta hacia más tarde, hay una presión social a hacer todo mucho más temprano. El secundario empieza de las 7 y media de la mañana, 7 y 40, el mejor de los casos. Conclusión, hay un choque. Los pibes están literalmente dormidos, sobre todo en las primeras horas del turno matutino. ¿Qué hacer con esto? En principio, bueno, ¿está bien el horario? ¿Cuánto duermen los pibes y las pibas? ¿Cuánto duermen los y las docentes? ¿Es lo mismo estudiar matemática y lengua en la primera hora que en la última hora? ¿Educación física? Todas estas son preguntas académicas, preguntas experimentales. Nosotros las hacemos, ¿sí? Hay un montón de evidencias en esto. Y acá, permítanme ser un poco proselitista, retrasar el barrio de inicio ayuda. Claro, cuando uno dice esto en un ambiente pedagógico, o en un ambiente familiar incluso, la gente se asusta, dice, ¿quieres empezar a las nueve, diez de la mañana? No, un poquito más tarde, al menos no antes de las ocho, ¿sí? Y el horario, cuando vos haces la agenda, haces el cronograma del día, ¿no tendrías que considerar tan bien cuando estamos más preparados para determinadas tareas? La respuesta es sí, y en general no podemos hacerlo, no tenemos tiempo, lo hacemos así porque siempre se hizo así, etcétera. Hace muy poquitito nosotros estudiamos, esto se había publicado el año pasado en Nature, estudiamos justamente esto, cómo este reloj que tienen adentro las personas, particularmente adolescentes, ¿sí? Lo que podríamos llamar el cronotipo, o sea, la facilidad para hacer cosas más temprano o más tarde, te predice cuán bien le va a ir un piba y una piba, dependiendo del turno que se ha tocado, turno mañana, turno tarde o turno noche, ¿sí? Y predice, son números puros y duros. Después, obviamente, tendremos que ver con mucho cuidado cómo extrapolar esto, y cómo transponer esto a la vida real, esto es estudiar datos y números, ahora veamos qué pasa en la escuela. Para terminar, así dejo un tiempo para charlar un poquito, preguntas sobre fuera, algunas cuestiones sobre la ciencia de las ciencias en particular. ¿No tendremos todo un poquitito al revés? Por ejemplo, decidimos que vamos a enseñar, no sé, carga eléctrica, por ejemplo. Lo empezamos definiendo, diciendo, carga eléctrica es esto, o bien, le preguntamos a estudiantes, saberes previos, ¿sí? ¿Qué piensan que es la carga eléctrica? ¿Qué nos hará una definición? ¿Qué sé yo? Y después vamos al experimento, vamos a la explicación, lo que fuera. Bueno, la ciencia no funciona así. La ciencia primero tiene un concepto, entiende de qué se trata un fenómeno, después le pone nombre, después lo define. Lo hacemos al revés. Más aún, la ciencia no parte de definiciones, parte de preguntas. ¿Sí? En general, la clase de ciencias no siempre parte de preguntas, muchas veces sí. Esto es un pizarrón, ¿sí? Hay una investigación que hace una colega, una amiga, que hace muchos años, ustedes la conocerán, Meli, Melina Furman, que es, los pizarrones, ella va buscando pizarrones por las aulas, le saca fotos, tiene un poco figurado, y analiza cómo son esas preguntas que aparecen en el pizarrón, ¿sí? Las preguntas, por ejemplo, sobre los seres vivos, es muy típico, ¿qué es un ser vivo? ¿Cómo lo definís? ¿Qué preguntas hacés? Eso lo de fuera. Bueno, son preguntas científicas, son preguntas, adecuadas, que te permiten diseñar un experimento, no necesariamente, ¿sí? Si vos haces una buena pregunta, te permite recorrer la ciencia en el aula, hacer un poco de historia, hacer un poco de teoría de la mente, meterte en la cabeza de un Newton, de un Laguasier, un Darwin, ¿sí? Para ver qué estaban pensando, ir a buscar esas preguntas, es lo más importante que podemos tener. Una buena pregunta científica no se cierra con una respuesta, te abre a más, y más y más preguntas. Obviamente, estamos hablando de ciencias naturales, aclaración, no menor, si yo todo el tiempo estoy hablando de ciencias naturales, no de sociales, ¿sí? No sé nada de sociales. Bueno, una buena pregunta científica te permite diseñar experimentos. Algunos serán experimentos mentales, modelos, pero muchos serán experimentos fácticos, ¿sí? No es lo importantísimo que pocas veces ocurre en el aula. En la ciencia, el conocimiento se construye. Vos llevas tus datos a un congreso, los publicás en un paper, después de un otoñato, te dice, eh, no, la oficiaste, o me parece que interpretaste mal, o fíjate que este experimento lo hiciste de esta manera, yo hice esta otra. Eso también debiera ocurrir en el aula, que es un congreso, para ver qué obtuvimos y cómo lo discutimos, ¿sí? Realmente, ¿para qué hacer esto? ¿Queremos formar científicos? Un poco sí. Lo que queremos son ciudadanos, ciudadanos, pibes y pibas, que tengan una actitud científica, que puedan observar el mundo, que se pregunten cosas, que experimenten, que debatan ideas, que interpreten, y que esto lo lleven finalmente a la vida cotidiana, ¿sí? Finalmente, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? La pregunta típica que nos van a hacer varias veces a lo largo de un año en el aula. ¿Y para esto? ¿Para qué queremos esto? Podríamos contestar un montón de cosas, ¿no? Podríamos decir, lo vamos a ver más adelante, no falla nunca, ¿no? Propedáutica, esto es porque si lo hacemos bien, vamos a ver más científicos. Para que te vaya mejor en una empresa, para irte elegante, mucho no funciona, ¿sí? Para que te sea muy curiosa, para que te sirva en tu vida cotidiana, para la cultura, pero finalmente, me parece, sirve para varias cosas, para tener mejores alumnos, no cabe duda, pues no sirve solamente para eso. Mejores ciudadanos, seguro, menos prejuiciosos, ¿sí? Con más evidencia cuando toman decisiones. y sin duda también para tener mejores personas, una persona que piensa científicamente, tiene herramientas para moverse de otra manera en el mundo. Hay un poema hermosísimo de Raúl González Tunión, se llama la luna a un gatillo, que termina diciendo, no, no termina diciendo, es un momento del poema que es bastante largo, dice, el poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota, con una mesa, con un muro, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con la poesía, dice Raúl González Tunión, sí, y yo me permito decirles, con la educación, también, y con la ciencia, sin duda. Muchísimas gracias. Diego, muchas gracias. Muy claro. Si les parece, tenemos unos 15 minutos y si Diego está dispuesto, abrimos algunas consultas, preguntas, comentarios breves, así todo el mundo puede hacer la consulta que quiera. Les pido que lo hagan vía chat, así le vamos dando la palabra. Gracias. Parece que hay timidez. Acá Diana Judito Rodríguez pregunta, ¿por qué usted piensa que no se puede ver la belleza de la ciencia? ¿Será que tienen miedo a pensar? No, no, es una posibilidad, Diana. Me parece que es porque, por un imaginario muy común, ¿sí? Adrián Paenza, referente, sin duda, solía decir que, no solamente es que la gente no suele pensar, la matemática, no lo suele discutir, sino que encima se jactan. Él dice, se le acercan personas y le dicen, yo no entiendo nada de matemática, igual que mi pibe, como si fuera un valor en sí mismo. Entonces, ahí hay un poco un prejuicio de que, si a vos te gusta entender algo científicamente, y sos un nerd, una nerd, sos medio raro, y me parece que nosotros a veces le damos carne a ese prejuicio. Si nosotros, digo todos, nosotros somos docentes de algún u otro nivel, le damos un poco de carne a ese prejuicio, por motivos extras, ¿sí? Por ejemplo, porque tenemos que correr detrás de un currículum imposible, uno lee lo que es un programa de ciencias de primaria o de secundaria, y sabés que es imposible, es imposible cubrirlo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, vas a los pedos, recortás lo que podés, los buenos docentes, justamente lo mejor que hacen es recortar, y bueno, haces lo que podés, dentro de todo, y no te queda ni tiempo, ni espacio, y muchas veces ni ganas para esta fascinación por contar la ciencia. Por algún motivo, somos científicos, científicas, docentes de ciencia, ¿no? Y a veces eso lo dejamos en la puerta del aula. Y eso se multiplica, finalmente, y la imagen que le queda a una persona de lo que es la ciencia, es la ciencia escolar, química de tercer año, no, un pizarrón lleno de fórmulas. Es necesario, más vale es necesario, pero también es necesario lo otro, esas fórmulas, ver que son el jabón que tenés en el baño, o el jugo de naranja que te estás tomando para el desayuno. Y eso es bello, eso es mágico. Ojalá pudiéramos dedicarnos un poquitito más a eso. Por eso no, no creo que sea tanto por no pensar, sino porque validamos y refundamos este modelo año a año. Muchas gracias. Diego, ahí, Carla Salvay agradece, dice que el aporte de la cronobiología es fundamental para pensar la bimodalidad que se nos viene en el sistema educativo, también la moda del aprendizaje basado en problemas. Andrés Sudaire, además de que se siente muy identificado, dice que la tecnología también se ha instalado como una costumbre o tradición que ya no se cuestiona. Igual que el resto de las ciencias, pregunta relación con la tecnocracia, es la escuela técnica. Andrés, no es mala per se la tecnocracia, yo estoy desde hace poco inmerso en el mundo de las escuelas técnicas y claro, hay un orgullo enorme por el Somo Técnico, si somos técnicos y nos enchastramos con grasa y ahí es cuando estamos. De hecho, hay una cierta tensión con el ciclo básico en la técnica, es casi, y esto espero no se... Uy, se está grabando. Es casi como un mal necesario, el ciclo básico, las materias socio-humanísticas, esas cosas. Hay un poquitito de eso. Sin embargo, también hay algunos ejemplos muy interesantes de interacción entre los distintos mundos. Les cuento uno nada más, que lo hace un profe de Motu Propio, y ahora lo vamos a hacer junto con el INET, lo vamos a hacer a nivel nacional, un profe inventó un género literario llamado la industria ficción. Un profe de acá de la Escuela Técnica 25, acá de Capital. O sea, no es ciencia ficción, sino que es ficción situada en el mundo empresario, en el mundo industrial, en el mundo de lo que es una fábrica. Hizo un concurso en Capital y recibió unos cuentos absolutamente maravillosos. Y es lo que vamos a hacer este año a nivel nacional desde el INET. Bueno, empieza a haber estos cruces. De nuevo, necesitas tiempo, cabeza, no estar corriendo, no estar en el medio de una pandemia que te obliga a que tu pensamiento se centre. Bueno, ¿cómo sigo dando clase? ¿Cómo sigo aunque mis pibes y mis pibas sigan enganchados? Pero es posible. Aunque sí, coincido en que hay algo de esto de regodearse en la tecnocracia, que es bienvenido porque estamos formando técnicos, pero me parece que está un poco exagerado también. Diego, avanzo con un par más. ¿No te parece que cuando educamos es importante que enseñemos con la pasión de lo que nos hizo decidir una carrera o un área? Pregunta Cristina Kolopka. Y Sabrina, dice, disculpame, te agrego este, ¿sería bueno implementar este cambio de horario en las escuelas para que realmente los chicos cambien sus rendimientos como los fomentamos? ¿Cómo los fomentamos? Perdón, es la pregunta y ante quién debemos presentar propuestas pedagógicas y educativas para esos cambios. Bueno, la primera, sí, Cristina, más vale. Todos y todas ustedes son docentes por pasión. Es cierto, hay casos en los cuales es la única salida laboral que por ahí tenés en el pueblo, pero me parece que aún así la enormísima mayoría de quienes se dedican a la docencia, así como quienes nos dedicamos a la ciencia, es por una cuestión pasional. ojalá pudiéramos usar esa pasión dentro de la escuela. Lo que pasa es que también estamos en todo un contexto, olvidémonos de la pandemia, estamos en todo un contexto de dificultades, muchas veces en el aula, lo que decía hace un rato, programas kilométricos, interactuar con otras áreas y así lo que fuera, pero cuando pasa eso hay algo maravilloso, obviamente los pibes se dan cuenta, pero nosotros mismos sabemos que te vas contento, te vas contenta cuando lograste meter algo de esa pasión que te llevó a una determinada carrera, de hecho, en ciencias hay muchos casos de personas que estudiaron una carrera científica y se volcaron con mucho entusiasmo y con muchas ganas a la docencia, y está buenísimo cuando recuperan algo de lo que los y las motivó a esa carrera científica y los llevan al aula, algo funciona, así que totalmente de acuerdo. Y Sabrina, ahora acá hay una cuestión por un lado normativa, recordemos, las escuelas son jurisdiccionales, la gran mayoría de las escuelas son de jurisdicción provincial, algunas pocas son municipales, ya bueno, algunas preuniversitarias o lo de fuera, con lo cual la normativa necesariamente pasa por cada jurisdicción de la cual depende la escuela. De nuevo, acá me parece que lo importante es bajar un poquitito las ansiedades, vos decís más tarde y un supervisor, una ministra te va a decir no, no, qué pasa con el turno tarde, qué pasa con docentes que van de un lado a otro, porque están pensando en empezar mucho más tarde, empezando media hora más tarde, o sea, pasar de siete y media a ocho, ya tenés enormes beneficios, con lo cual tenemos que ir de a poquito con ese tipo de cosas, se puede hacer esto, las instituciones tienen la potestad de hacerlo, el horario no viene impuesto por la jurisdicción, tenés que acordarlo, tenés que informarlo, por supuesto, hay varias instituciones privadas que lo han hecho, me interesaría más buscar la forma de hacerlo en el sector público, muchas razones, pero se puede hacer, tenés que informarlo, de nuevo, es hacerlo de a poquito, no propongas dos horas, media hora, y en el secundario más que en el primario, en el primario el cronotipo, esta condición de Alondra Bú es más neutra, con lo cual no hay tanta necesidad, en el secundario sí, definitivamente hay necesidad y le vamos a hacer bien a la salud de los chicos también. Agrego un par de preguntas más, Digo, dice Viviana Sabino, ¿Pensás que hacer los partícipes de hacer ciencia ciudadana sería una de las estrategias para que se involucren más? Totalmente de acuerdo, tenemos muy pocos ejemplos en Argentina de ciencia ciudadana, ciencia ciudadana se refiere a cuando los ciudadanos participan activamente en un proceso científico, les cuento un ejemplo, hay un extraordinario investigador de la UGA, se llama Gabriel Mindin, es físico, investiga el canto de las aves, investiga que pasa en el cerebro, que pasa en la esponación de las aves y pasa en el canto como diálogo, entonces se estudia a el chingolo, el chingolo está en muchos lugares de Argentina y encontró que había dialectos de chingolo, hay chingolos que cantan en cordobés y chingolos que cantan en mendocino, estoy exagerando un poco, pero algo así, para eso que necesita mucha gente que grabe pajaritos, con un programa particular, con ciertos alineamientos y se los pasen a él o que incluso los preanalicen y eso lo ha hecho con ciencia ciudadana, con escuelas y con ciudadanos en general, el entusiasmo que ha generado es extraordinario, hay otra investigación con los nidos de hornero, hay otra investigación con las abejas, con lo que tenés alrededor, es extraordinario porque si lográs que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo, que no es simplemente mirar y hacerse preguntas, sino es participar de una investigación profesional, está buenísimo, a veces por ahí termina en el paper incluso, con lo cual sí, y tenemos pocos ejemplos, de nuevo, me parece que tenemos pocos ejemplos más del lado, más responsabilidad del lado de los científicos que del lado pedagógico, nosotros tendríamos que ser mucho más proactivos en proponer este tipo de cosas, tal vez desde la cuestión tendríamos que tener una una bisagra, una forma de relacionar proyectos de investigación con ciudadanos y escuelas, tal vez falte también de la gestión, pero los científicos tendríamos que pensarlo mucho más. Diego, hago un par más y después ya te liberamos, Analia Garré dice, me pasa que enseñar contenido rompe el sentido de la enseñanza de la ciencia, no sería más apropiado enseñar biología, química, física, de forma conjunta articulada para que los estudiantes comprendan las ciencias en su totalidad. Sí y no, ojo, estoy totalmente de acuerdo Analia, las ciencias son integrales en ese nivel, una vez que vas avanzando y no, ahí tenés que especializarte cada vez más. No tenemos tiempo ni formación para eso, es un cambio grande, en pocos lugares del mundo se ha hecho esto, hay algunos ejemplos, si tengo algo hilografía dando vueltas. También es cierto que la mirada del mundo de la física es distinta de la mirada de la química o de la biología y no está mal aprender eso, no está mal ver el mundo con ojos de física o con ojos de química o de bióloga, pero ojalá pudiera hacerse que un cacho del programa fuera un poco más interrelacionado. De hecho, algo que ayuda muchísimo para esta visión de conjunto es basarse muy fuertemente en la historia de la ciencia. Uno no puede decir que la guasie fuera puramente químico, también era físico y también estudiaba problemas biológicos. Darwin era geólogo, después llegó a los seres vivos y esas cosas. Así que estudiar un poco la historia de la ciencia de esta manera interrelacionada y encontrar historias fascinantes que a los pibes les encantan. Acá un referente local es Gabriel Yelón, por ejemplo, que ha escrito cosas hermosas de la historia de la ciencia, los chicos del gato y la caja, también han hecho cosas muy lindas. Son muy buenos recursos para esto que propone Analia de integrar. Es difícil, yo lo estoy tirando como una punta, es difícil cambiar el currículum casi por completo. Diego, hay alguien que pide que mande la bibliografía si es posible o alguna bibliografía de referencia. Alguien dice que, bueno, en parte están involucradas la formación de los docentes, porque así viene siendo en muchos lugares. Chayle Nadia dice que le gustó la charla, pero no concuerda con el tema de los horarios o quiere imparte saber. Creo que depende del docente cuando se esté interesado en fomentar los alumnos en aprendizaje va a existir esas estrategias de usar. Pero sí me gustaría saber cómo pensaría Diego enseñar ciencias en la educación primaria, por ejemplo, el sistema solar en primer grado. A ver, no soy experto, seguramente ustedes lo sean mucho más. De la primera cosa, a ver, el tema de los horarios no es un tema pedagógico, es un tema biológico. Me estoy refiriendo a cuándo rinde mejor una persona o un adolescente. No me estoy metiendo en la cuestión pedagógica de los docentes. Con respecto a lo otro, yo sé que el sistema solar en primaria particularmente se enseñaba en modelos. Pelotitas de telgopor para ser un poco más gráficos. Está buenísimo, el modelo es indispensable en las ciencias, en la enseñanza de las ciencias y en la ciencia. Recordemos a Watson y Crick armando ADN con alambre y plastilino, finalmente. Sin embargo, me parece que basarse exclusivamente en un modelo te quita un poco de asidero, de preguntas, de observación. el sistema solar está allá afuera. Bueno, nosotros somos parte del sistema solar, obviamente, pero está ahí, está cuando sale el sol, cuando se pone el sol, cuando sale la luna, cuando se pone la luna. Yo llegaría al modelo después de eso, después de observaciones, preguntas, peleas, si, no, salimos nosotros. Es muy antiintuitivo, es muy interesante la pregunta, porque la ciencia es antiintuitiva. si vos ves que sale el sol y se pone el sol todos los días, lo intuitivo es, el sol se mueve, es obvio, no está mal pensar así, sin embargo, bueno, siglos de observaciones demostraron que no es el sol que se mueve, sino es la tierra que se mueve alrededor del sol. Bueno, hay que llegar a eso, hay que construirlo, hay que indagarlo, hay que producirlo, empezando por mirar, empezando por mirar sombras, por mirar movimientos, y después llegar a ese modelo de Telgopor. Lo que yo veo es que muchas veces se invierte esto, de nuevo, lo estoy diciendo como opinólogo, hay personas que son expertas, no solo en la enseñanza de la ciencia, sino en la enseñanza del sistema solar para primario, normalmente estoy metiendo en terreno ajeno, mi opinión es, primero formulemos preguntas, primero observemos, y después lleguemos a la bolita de Telgopor. Diego, bueno, muchas gracias, ya estamos en la hora que te habíamos pedido que nos dedicaras, así que, bueno, muy amable, gracias a todos y todas por estar, por animarse a compartir sus dudas, sus consultas, y los animamos a que sigan en la semana de la UNIPE federal virtual. Gracias. Gracias.